Comala Comala tiene ahora un lugar perfecto para vivir una experiencia gastronómica de comida internacional. Piccolo Suizo, y hasta aquí nos trajo la búsqueda del día de hoy. ¡Acompáñenme! Piccolo significa pequeño, pero en este lugar, lo pequeño se alusiona a lo confortable y placentero, en una oferta gastronómica de primer nivel que llega al pueblo blanco de América. El Piccolo Suizo, primer restaurante de corte suizo e internacional en Comala, es un rincón culinario del que se pueden decir muchas cosas buenas. Podemos decir que este restaurante fue concebido como una opción diferente, creada por el chef suizo Daniel Yoho, reconocido como el pionero del arte y de la enseñanza culinaria internacional en México. Va a encontrar comida internacional, obviamente comida suiza, y sobre todo ofrecemos un lugar acogedor, chiquito, como igual dice el nombre del restaurante Piccolo Suizo. Deberían de probar las especialidades suizas, como el fondue, como el platillo que se llama Ratzern Teller, es un filete de res con salsa de pimienta, un filete de cerdo con salsa de champiñones, y su almisión. También podemos decir que su oferta para residentes y visitantes del pueblo mágico de Comala es innovadora, introducirlos en un mundo nuevo de sabores y de grandes experiencias en platillos con soberbias presentaciones. Ha llegado el momento de probar algunos de los platillos estelares de este lugar. Como entradas tenemos dos propuestas, la ensalada de queso mozzarella y jitomate, o la clásica ensalada César, pero con el toque de piccolo suizo. Vamos a probar. También hay preparaciones con influencia de la gastronomía francesa, italiana, hindú y norteamericana. Y tenemos aquí el plato fuerte que es pollo al curry, acompañado con arroz para sushi, chugnei de mango, plátano empanizado con coco y piña. Este gran proyecto culinario busca ser sustentable. Actualmente, las materias primas para la elaboración de los platillos son de la región, aunque algunas es necesario conseguirlas en otros lugares. Bueno, y como postres para muchos el mejor momento de la comida, tenemos aquí el mousse de chocolate y el pastel del día, que en este caso es un muffin de limón. Comala, el pueblo blanco de América, es el espacio mágico en que la gastronomía moderna y sabores inigualables coexisten con las recetas más tradicionales del mundo, en un equilibrio perfecto con la técnica y maestría de un chef de gran trayectoria internacional. Este lugar pequeño, de agradable ambiente y sabores únicos, los espera para que vivan la experiencia del sabor. Aquí terminamos nuestra búsqueda del día de hoy. Nos vemos en la siguiente edición y no se olviden de compartir nuestro video, regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente búsqueda. ¡Gracias!